Estamos pasando recién el primer mes de la administración de Javier Vilei, de su presidencia electa el 10 de diciembre y hay que empezar a pensar qué cosas se está haciendo en política exterior. Muchos hablan de economía, mucho se habla de la cuestión de la seguridad, mucho se habla de la cultura, pero del tema de las relaciones exteriores poco se ha analizado sistemáticamente. Lo primero que podemos decir es que efectivamente se observa ese alineamiento pro-occidental que anunció. Los vínculos con Estados Unidos, una relación más incierta con China. En este caso hay que recordar, porque muchos críticos salieron a decir que Argentina no puede pelearse con China, que Argentina no puede apoyar a Taiwán, que Argentina tiene que seguir siendo socio de China. Y yo creo que lo primero que hay que pensar es que esto es con información. En primer lugar, para tener un poco de información al respecto y ver cómo funciona el mundo, el primer socio comercial de Taiwán es China. Un gran socio comercial de China es Estados Unidos. Un gran socio comercial, aún sigue siendo en algunos aspectos de Rusia, está en la Unión Europea. Entonces en el mundo la política, la ideología y los negocios no van siempre. Yo diría, no van de la mano. Entonces en América Latina, si un presidente de izquierda está en Uruguay y un presidente de derecha en Argentina, se dejan de hablar. Entonces así no funciona el mundo. En segundo lugar, toda esta oposición de izquierda que tanto hablaba de la teoría de la dependencia, que hablaba de no depender de las potencias, poner como argumento que es bueno depender de China es contradictorio. Pero al mismo tiempo, la balanza comercial argentina con China es altamente deficitaria. La fantasía del oro de Beijing, que nos mantiene, que nos vuelve ricos, es solo una fantasía. También se puede observar que a nivel cancillería ha seleccionado embajadores, en muchos casos de carrera, incluso retirados de carrera, que no estaban perteneciendo a los grupos dominantes kirchneristas vigentes en el gobierno anterior. Y también hay muchos embajadores políticos, pero en general también puestos más por el presidente, por la vicepresidenta, que por ella misma. Yo creo que esta gestión de Diana Mondino abre puertas interesantes que habrá que ver cómo se desarrolla mejor en el futuro.